La losa de viguete y bovedilla es un conjunto de elementos normalmente prefabricados y este tipo de losa entra dentro de la clasificación de losas aligeradas y ese es uno de sus grandes beneficios que son ligeras lo cual la hace perfecta para hacer una losa de entrepiz y también es ideal y muy recomendable si es que vas a ampliar tu casa además de que con esta losa puedes obtener un acabado muchísimo más estético ya que podemos ahogar estas molestas traves dentro de esta losa y así obtener un estilo muchísimo más limpio y estético Otro de sus grandes beneficios y la que la hace una de nuestras favoritas es que esta losa es muchísimo más económica en comparación con otras además de que construirlas es muy rápido lo que nos ayuda a eficientar en tiempo de construcción además de que también es un gran aliado al momento de querer tener un claro más grande pero con poco peralto ¡Alto! Recuerda que un claro es aquel espacio que hay entre dos apoyos aquí te dejamos el ejemplo y además de todos los beneficios que ya te mencioné este tipo de losa es muy versátil ya que puedes utilizarla para casas edificios, restaurantes e incluso hoteles además de que también es una gran aliada para apoyarnos con el confort térmico ¿Qué te parece esta losa y todos sus beneficios? No te olvides de seguirnos para más contenido y recuerda que en Gimetric Arquitectos construimos el mejor espacio que hayas tenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!